¿Sabes que siempre me consideré una madre y una amiga para ti, Alice? Estoy más que agradecido por ella. Y lo que te pregunto, te lo pregunto como madre, pero quiero escuchar la respuesta de un amigo. Bernardo, ya te dije, Barton está fuera de peligro. Pero ¿cuándo lo vas a liberar? Sabemos la razón por la que está ahí y es una razón válida. Yo sé, pero con ella mismo... ¿Pero cuándo, Alice? Estás en una muy buena posición para interceder en su condena. Ambos sabemos que el trabajo que has recibido es para poder resolver problemas como este. Lo sé, lo sé, pero tú tienes un proceso... ¿Cuándo? Dime por lo menos que estará aquí para fiestas. Bernardo, el problema principal y la preocupación más importante era que fuera acusado de terrorismo. Y ese no es el caso. Barton está fuera de peligro, entiéndelo. ¿Estás seguro de eso, no? Completamente. ¿Por qué crees que venía hasta aquí? ¿Por qué crees que venía hasta aquí? Disculpa, mis modales. Sé que estás haciendo todo lo posible. Discúlpame. Quería contarte algo que ni siquiera Moria le ha dicho aún. ¿Sabes que lo que me cuentas queda dentro de estas paredes? Ayer, después de visitar a Barton, recibí una llamada emergente de Cole. Estaba muy alterado, ¿no sabes? Al final del día, fuimos a ver juntos al coronel Swag. Ya imagino la piel de gallina que se le habrá puesto a tu jefe. Yo sé que conoces mucho a Cole por la historia que tuvieron juntos, pero... ¿Qué tanto conoces a este coronel Swag? Suficiente, por desgracia. Desde que yo era niño, recuerdo que escuchaba toda clase de historias y rumores acerca del coronel. Y eran cosas tan oscuras y tan horribles que ayer ni podía dormir. Me decían que era el monstruo tirano más grande, capaz de hacer atrocidades inimaginables. Pero ahora verlo así, en su silla de ruedas, tan frágil, tan quebradizo, sentía una lástima, parecía un vejete más que... te estaba preocupado por morir sin dejar su huella en la historia. ¿Qué te ríes? Lágrimas de cocodrilo, Alice. Cuando una persona es peligrosa, lo es hasta su último aliento. No te fíes de ese hombre, ni de su sombra.